Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez de la ronda número 4 del Tata Steel. Os traigo la gran partida que han disputado el noruego Arayán Tari contra el genio persa Alireza Firucha. Y en esta partida vamos a ver un excelente sacrificio de calidad, un sacrificio de torre en la jugada número 12. Ahí bien temprano para iniciar un ataque que vais a ver que es muy bonito y muy feroz. Bien, como os digo, con las blancas el noruego Tari sale con E4 y le responde el genio persa con la defensa Karo Khan con C6. Tras D4 y D5, aquí Tari emplea la variante del avance. Fijaros que la variante principal es caballo C3 seguido de la captura en E4 y tras D por E4, caballo por E4, las negras normalmente desarrollan el alfil atacando a este caballito que se va a G3 atacando a su vez al alfil. Este alfil se retira a G6 y aquí las blancas intentan, pues de alguna manera, atraparlo con H4 y H5 para atrapar a ese alfil a lo que las negras responden con H6 dándole una casilla de escape. Pero esta es la variante principal de la Karo Khan. No juegan caballo C3 aquí las blancas, sino que emplean la variante del avance E5 alfil F5 sacando el alfil de la cadena de peones para que no quede encerrado. La idea es que ese alfil sea lo máximo eficiente y efectivo posible sacándolo por fuera de la cadena. Aquí caballo F3 juegan las blancas y ahora E6 vemos como ese alfil ya está fuera y está bastante activo. Aquí alfil E2 han jugado las blancas y ahora caballo E7. No es la jugada más empleada en esta posición. Aquí lo que más se ha empleado es caballo D7, es lo más usual, seguido de enroque corto de las blancas. Pero las negras que evidentemente tienen que desarrollar también su flanco de rey para poder enrocar pues vemos que tienen el problema de que el caballo por F6 no puede ser desarrollado ya que el peón controla esa casilla. Por lo tanto lo sacan por E7 para llevarlo a G3 y después desarrollar el alfil por la gran diagonal. Bueno, no por la gran diagonal sino por la diagonal que va hasta A3 y así de esa manera preparar el enroque. Aquí las blancas juegan C3 reforzando la cadena de peones y aquí caballo G6. Se enroca Tari y Firuza juega caballo D7 ahora. Y aquí ahora las blancas idean un plan. Juegan caballo E1 con la idea de controlar la casilla G4 y atacar con el peón. G4 es la jugada ahora y vemos como ese alfil ya puede estar sufriendo y el ataque de las blancas se viene muy fuerte con los peones. Pero vaya, la amenaza aquí en esta posición es bastante clara. Atacamos con G4 el alfil y este alfil puede estar sin casillas como aquel que dice porque todas las casillas las pueden controlar con F3. Ese alfil quedaría atrapado de alguna manera. Es por eso que aquí juegan H5. Quizá igual quieren las blancas pues tirarse con todos los peones también aparte de atrapar al alfil porque si os dais cuenta aquí todo el sector este lo están controlando muy bien. Las blancas por lo tanto pueden tener mucho ataque. No obstante las negras impiden esa jugada rápidamente con H5 y aquí ahora juegan alfil E3 desarrollando piezas. Mirad que capturar este peón que parece que se lo estén regalando las negras a las blancas sería un error. Os invito a parar el vídeo e intentar pensar por qué capturar este peón ahora mismo en este momento es un error. Pues bien, la jugada de las negras sería dama H4, se toca dos veces al alfil y este alfil digamos que es capturado porque no se puede retirar. Por ejemplo retirar ese alfil, ahora la columna queda abierta y las negras dan jaque mate con patata frita, atún y tomate. Es por eso que aquí lo que juegan las blancas es alfil E3 sin capturar ese peón y ahora aquí dama B6 como este alfil ha salido deja de defender el peón las negras llevan su dama a atacar a ese peóncito y aquí lo que juega Tari es B3. Firuza sigue con el ataque digamos hace una ruptura aquí con F6 intentando romper esos peones centrales que tienen las blancas y aquí ahora sí las blancas como la dama ya no está como veíamos en la jugada anterior donde podían dar las negras mate en H2 se atreven a capturar. Alfil por H5 se zampan este peón y dicen bueno un peóncito que tenemos ya en la saca y a ver qué haces aquí las negras capturan F por E5 aprovechando la circunstancia que bueno ese peóncito puede estar digamos bueno en realidad no es una amenaza porque sí que es verdad que el alfil está atacando a la dama pero se podría ir capturan no juegan otra jugada sino que revientan el centro y aquí las blancas hacen una jugada de ataque atacan al alfil y realmente ese alfil puede verse en problemas ¿qué hacen aquí las negras? estamos en la jugada número 12 y Firuza el genio persa le mete un sacrificio de calidad a Atari torre por H5 sacrifica la calidad abriendo digamos la posición al rey negro para iniciar un fuerte ataque aquí G por H5 hacen y la posición se va a volver muy difícil para las blancas una jugada de sacrificio que abre la columna sobre el rey este rey ya no tiene la defensa de su peón G y esto puede ser un problema aquí caballo F4 evidentemente ese caballo está atacado ahora lo retira Firuza y ahora las blancas capturan D por E5 atención que la dama se queda atacada y puede estar siendo capturada no solo la dama está atacada sino que con la captura del peón el caballo se ha quedado sin soporte por lo tanto si retiran primero la dama el caballito está siendo cazado por el alfil por lo tanto Firuza aquí tiene como defenderse y lo hace con una intermedia caballo H3 el ataque sobre el rey blanco ya está iniciándose a cambio de la calidad que ha entregado pues realmente el rey está siendo ya atacado lo lleva a G2 aquí Tari y ahora C5 defendiéndose del ataque del alfil sobre la dama F4 ha seguido la partida digamos que dándole un soporte al peón de E5 y aquí dama C6 juegan mirad que esta jugada ahora las amenazas pueden ser grandes porque se amenaza un D4 en cualquier momento y estarían atacando al rey capturando el alfil con mucho ataque de las piezas porque el rey ese se puede ver en un problemita muy grande porque las casillas de su alrededor están controladas por el caballo aquí han jugado caballo F3 se defienden de cualquier tipo de rayo X ahora no sirve digamos el jaque y el ataque al alfil y lo que juega aquí Firuza es en roque largo pone bajo seguridad a su rey y se prepara para atacar al rey de las blancas caballo B2 han jugado las blancas aquí y ahora caballo B6 la partida ha continuado con dama E1 y alfil E7 quizá para en algún momento pasar la torre al ataque por la columna H este alfil también se puede sumar por las casillas negras al ataque del rey y aquí las blancas han jugado torre C1 una jugada que plantea diversas amenazas mirad que antes hemos dicho que las negras en algún momento quieren abrir la diagonal que va sobre el rey pero ahora con la jugada que hace aquí el noruego cuando hablo del noruego no es Magnus Carlsen sino su compatriota Tari así que aquí Tari ha jugado torre C1 mirad que es una jugada que está dando rayo X a la dama y al rey y puede tener algún tipo de problema táctico el jugador de las negras no obstante aquí Firuza no se arruga abre la diagonal no le importa oye que están mirad que las blancas han capturado rápidamente C por D4 y Firuza lo que no va a hacer es capturar porque si no ya el plan blanco gana la partida con torre por C6 ganando la dama por lo tanto aquí lo que juegan las negras es no abro la posición y juego mi caballo a D5 te estoy tocando el alfil, te estoy tocando el peón de F4 con los dos caballitos y estoy entrando también en F4 dándote ataques sobre el rey que ya hemos dicho que está bastante debilitado junto con la dama que está mirándolo por la gran diagonal por rayo X aquí caballo C4 han jugado las blancas mirad que ya buscan el punto fuerte D6 donde también estarán atacando al rey y aquí caballo por F4 intermedia atacan al rey alfil por F4 y ahora caballo por F4 otro ataque sobre el rey mirad que ese rey puede sufrir como vamos a ver que puede sufrir han jugado rey G1 y aquí realmente Firuza se equivoca en el ataque y juega alfil G4 una jugada que ataca al caballo pero no no lo ataca por la gran diagonal que va a ser muy importante como vamos a ver aquí la jugada más aterradora para las blancas era la captura del peón torre por D4 es la buena como vamos a ver la diferencia es bastante grande de tener el alfil en esta casilla que después va a ocurrir torre por D4 pero el alfil va a estar en la casilla G4 aquí caballo de 6 bueno partiendo de la base que no se puede capturar esta torre porque si no te revientan y te dan un jaque mate con tomate rápidamente o bien con la dama a G2 jaque mate o bien con el caballo jaque mate igualmente porque el caballo corta la salida y la dama también ir y está en jaque por lo tanto partiendo de la base que esta torre no se puede capturar aquí caballo D6 podrían atacar al rey pero ahora tras alfil por H3 capturando E por D6 perdón caballo alfil por D6 E por D6 y ahora vemos que caballo H3 obliga al rey a ponerse a rayos X de la dama y no solo de la dama sino que este alfil se va a sumar también a la presión sobre el caballo de F3 dando rayo X al rey que en la posición siguiente que vamos a ver la que se ha dado en la partida el alfil no está presionando sobre el rey mirad que aquí tiene que moverse el rey si se mueve tanto a H1 como a G2 viene mucha presión con el alfil clavando al caballo y ya son dos piezas las que atacan a ese caballo solo defiende la torre y habría una aniquilación de piezas por este hecho que daría lugar a un final donde las negras quedan superiores por ejemplo torre C3 defendiendo otra vez al caballito vendría caballo G5 meten mucha más presión el caballo no puede capturar porque está clavado y realmente aunque lo defiendan con la dama todavía tras los cambios ahora caballo por F3 vendría una aniquilación tendrían que entregar devolver la calidad que tienen de mal las blancas y ahora los cambios favorecen a las negras alfil por F3 recuperan la calidad torre por F3 torre D3 vemos que esta torre no puede capturar porque está clavada así que tendrían que acercar al rey porque a esa misma torre la atacan dos piezas ahora defenderían dos pero después de los cambios como os digo torre por F3 dama por F3 vemos como esta dama queda clavada así que las negras no tienen prisa en cambiar acercarían al rey para capturar y si ahora retiran el rey dama por F3 rey por F3 y rey por D6 con un final muy superior de las negras ya que tienen un peón pasado no obstante era la jugada que ponía en ventaja a las negras y Firuza no la ve y lleva su alfil a G4 lo que ya le prohíbe que venga a presionar por la gran diagonal atacan al caballo es verdad que lo atacan dos veces pero tras torre C3 defendiendo como veíamos en la otra variante ahora aquí torre por D4 es la jugada que hace Firuza pero en esta posición no es tan potente como con el alfil aquí para hacer presión caballo D6 han jugado la blanca atacando al rey rey B8 y dama E3 juega aquí ahora el blanco mirad que aquí juegan alfil G5 que tiene su maldad esta jugada ya que da rayo X a la dama pero aquí alfil por H5 ya ganaba un peón rápidamente no obstante Firuza juega esta jugada que tiene mucha maldad y aquí han jugado torre por C5 que es mala jugada mirad que aquí dama por D4 también es mala jugada ya que caballo E2 gana la dama porque mirad que la captura de esta torre está basada en que el peón está clavado pero resulta que con caballo E2 las negras están ganando la dama dan un jaque doble a mí a rey dama por lo tanto ganaría hacen torre por C5 que también es muy mala y aquí juegan dama por C5 y ahora las las blancas capturan en G5 mirad que caballo por D4 que parece que oye le estamos atacando dos veces a la torre falla caballo por D4 falla por la intermedia caballo E2 atacas al rey y le das un descubierto al alfil que era la idea que tenía Firuza le das un descubierto a la dama con el alfil y ganas la dama una vez se mueva el rey te zampa la dama y las blancas para casa para las duchas es por eso que caballo por D4 no puede ser que ha hecho aquí Tari dice bueno me zampo este alfil que me quiere zampar la dama caballo por G5 es por eso que se ha zampado este alfil pero Firuza ha jugado aquí la partida era de las negras es que ha pasado algo muy muy feo digámoslo así aquí es verdad que Firuza se ha equivocado y ha jugado caballo E2 tras caballo E2 que es muy mala jugada atacan al rey y rey G2 la posición está igualada aquí pero ese caballo E2 es muy malo y ahora lo vamos a ver porque es muy malo porque Firuza ganaba la partida aquí se han firmado las tablas con una posición igualada pero con mucho ataque por ambos bandos porque ya hemos visto las amenazas de las negras y las que vamos a ver ahora porque aquí Firuza se había equivocado y aquí Firuza igual ha cambiado bueno ha aceptado las tablas que le proponía Tari puesto que igual ha visto torre F8 atacando al rey cuando el rey se venga a F7 la torre entra hasta C8 a C7 quiero decir entra C8 dando un ataque al rey y zampándose la dama y quizá por eso ha aceptado las tablas que le proponía a Tari pero realmente tras rey G2 todavía se podían defender las negras había mucho ataque sobre el rey y la partida todavía había partida o sea que a los aficionados no nos ha gustado ni un pelo que se firmasen las tablas en este momento como os digo caballo E2 ha sido un error de Firuza aquí la partida la tenía super ganada con una jugada que era difícil de ver pero que podría haberla visto era una partida lenta tenía tiempo al fil E2 gana la partida rápidamente atacando digamos a la torre y aquí realmente no hay defensa si capturan por ejemplo el caballo que parece que está atacado dos veces o retiran la torre de uno para atacar al alfil pierden ambas si torre E1 vendría torre D1 intermedia vemos que la torre está clavada si ahora esa dama parece que se la está entregando el negro pero realmente las negras aquí ganan ya que si se la zampan las blancas torre por E1 gana la partida ya que ahora vemos que como ese rey no puede ir a ninguna casilla nada más que a F2 y cuando vaya a F2 caballo de 3 muy buena jugada que ataca al rey defiende a su torre y no solo eso sino que ataca a la dama y la va a recuperar con ganancia de material cuando se muevan a E3 para quizás venir aquí zamparse esta torre pues las negras se zampan la dama con ventaja y vemos que tienen una torre de ventaja no vale venir aquí a atacar a las dos piezas porque todavía las negras tienen jugadas como G1 atacando a las piezas indefensas y están si están digamos ganando igualmente salen airosas por eso que ganaba la jugada de de Firuza pero si aquí tras alfile 2 no se van a E1 sino que capturan el caballo torre por F4 pues la jugada igualmente torre de 1 es muy poderosa atacando al rey y si ahora este rey se va a F2 torre F1 atacan al rey otra vez rey por E2 y vemos que esta dama está en el aire por lo tanto torre F1 gana la partida ya que si se van con el rey le dan jaque mate vamos a ver una de las dos líneas y si se zampan esta torre pues dama por E3 gana la partida por eso que aquí las blancas están totalmente perdidas por ejemplo si se van a F3 tras dama por F3 ganando igual la dama y el rey está en una red de mate rey G4 torre G1 el rey está totalmente atrapado rey H4 dama por F4 rey H3 y dama por G4 o sea que gana en todas las variantes mirad que cuando capturan aquí esta torre aparte de capturar la dama que parece que tienen muchas piezas pero realmente aquí están ganando las negras porque están atacando ya a la torre también y al rey por lo tanto al file 2 era muy buena jugada que hubiera rematado Firucha el genio persa brillantemente esta partida después de ese sacrificio en la jugada número 12 nada más y nada menos una partida muy bonita pero lástima que el broche final de esas tablas que han firmado pues realmente nos ha dejado a todo un mal sabor de boca bueno amigos espero que os haya gustado un montón este vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chef.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez sin nada más también por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos